Hola, buenos días a todos y a todas. Gracias por vuestra asistencia. Os hemos convocado para hacer una breve valoración del informe del Tribunal Supremo. Quienes fueron parte del problema sabíamos que no serían parte de la solución. Y los jueces dejan de ser ya los guionistas de la política para que la política vuelva a recuperar el terreno del diálogo y no de la venganza. Ahora empieza el tiempo de la política, el tiempo de los jueces ha terminado. Siempre dijimos que la libertad de los presos no era la solución para todos los problemas que existen en el conflicto catalán, pero sí que era un paso imprescindible para empezar a desjudicializar el conflicto y para lograr que la mesa del diálogo se pueda poner en marcha. El contenido del informe no nos ha sorprendido. Sabíamos cuál sería. De hecho, el propio Tribunal Supremo ya en sus anteriores resoluciones había avanzado por dónde iría este informe. Nosotros llevábamos muchos meses reclamando que el Supremo evacuara el trámite. Creemos que esa tardanza ha sido intencionada, pero en todo caso ya tenemos el informe sobre la mesa. Por tanto, ha pasado ya el tiempo de los jueces y ahora es el tiempo de la política, de que los actores políticos hagan su trabajo. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!